Adara Molinero y Rodri Fuertes se dan una segunda oportunidad tras su fulminante ruptura, ha sido difícil, muy doloroso. Adara Molinero y Rodri Fuertes se han reconciliado después de que haya salido a la luz una supuesta infidelidad por parte del ex gran hermano con una chica de su pasado. La pareja ha dado las explicaciones pertinentes sobre lo ocurrido. Nuevo giro en los acontecimientos. Adara Molinero y Rodri Fuertes se han dado una segunda oportunidad tras romper fulminantemente debido a una supuesta infidelidad por parte del ex concursante de gran hermano 17. Hace apenas unas semanas, un redactor de socialidad hacía pública la deslealtad de Rodri con una chica que no era Adara. Tras la emisión de las imágenes, la ex arzafata brotaba como nunca y aseguraba que no quería volver a verle nunca más, me ha destrozado totalmente porque confiaba en el 100%, aseguraba vía Instagram sin contener el llanto, y sin ser capaz de creer que Rodri le había traicionado. Ahora, tras una jornada de reflexión, la pareja ha reaparecido en la red social citada anteriormente para dar las explicaciones oportunas, y para confirmar que vuelven a estar juntos. Artículo relacionado. El aceite natural de farmacia con el que Adara Molinero cuida y protege al máximo sus zonas íntimas. El aceite natural de farmacia con el que Adara Molinero cuida y protege al máximo sus zonas íntimas. Bueno, ya que lo que pasó salió por todos lados queríamos contar a la gente que nos quiere que después de haber estado hablando unos días, hemos tomado la decisión de volver. Ha sido una situación extrema, súper difícil, muy dolorosa pero al final nos ha hecho muy fuertes como pareja, ha confesado a Adara Molinero para sus 800.000 seguidores junto a Rodri Fuertes. Adara Molinero y Rodri Fuertes. Adara Molinero y Rodri Fuertes se dan una segunda oportunidad. Instagram arroba adara guión bajo molinero. Con gestos de lo más serio, los tortolitos vuelven a unir sus caminos aunque han dejado claro que este bache va a ser muy complicado de olvidar pero, eso sí, van a hacer todo lo posible porque su noviazgo vuelva a ser el mismo de siempre, todas las parejas tienen sus discusiones o momentos buenos, malos y nosotros tampoco vamos a ser menos. Antes de que lo sepáis por otra fuente pues lo decimos nosotros, ha rematado Rodri Fuertes ante la atenta mirada de Adara Molinero. Artículo relacionado. Adara Molinero tiene el labial mate perfecto para maquillaje tanto de día como de noche. Adara Molinero tiene el labial mate perfecto para maquillaje tanto de día como de noche. La ganadora de gran hermano VIP 7 retoma de nuevo las riendas de su vida, y no solo se ha reconciliado con Rodri, también con Elena Rodríguez. Mucho se ha especulado durante las últimas semanas sobre el distanciamiento entre madre e hija. Pero nada más lejos de la realidad. Ambas han derrochado complicidad en una tarde de relax por Madrid.